Coste del Río, cada día o cada noche, pueden ser únicos. Nosotros también. Combinamos todos los notices de la gastronomía de alta gama y te invitamos a disfrutar de un espacio incomparable en el que hasta el más pequeño detalle se ve y se saborea. Coste del Río. Indoor y outdoor. Balcones, terrazas, paisaje, perspectiva y coctelería de alto nivel. Mitre, esquina Boulevard Paraná, San Pedro. Pero empezamos a escribir nuestras historias en arroba coste del río. No te olvides, ama, come y bebe. Que la vida es breve. Coste del Río. Producir, crecer, compartir y seleccionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Buen día, buen día para todos. Excelente programa. Quiero invitarme por el sorteo. ¿Qué me gustaría hacer en la próxima vida? Un superhéroe, no superhéroe, para salvar a todos los chicos que tienen cáncer o que están pasando hambre o que son maltratados. Eso me gustaría. Jessy 416. Ahora voy a hablar con Jessy a ver qué superhéroe quieres ser. La consigna de hoy es qué querés ser en tu próxima vida. Así que a eso nos vamos a dedicar en el día de hoy. Hay un premio fantástico que ya anunció Sandra, que es el premio de la bomba para todos los que participen de qué querés ser en tu próxima vida. A mí me encantó una que también había dicho que quería ser un gato, que quería ser una mascota, que todo, que todo, que todo. Bueno, tengo que arrancar, Sandrita, y voy a arrancar con quién. Con Valenciana tengo que arrancar. Ay, sí, Lili, porque este mes Valenciana... Sí, con el aguinaldo. Este mes se cobra el aguinaldo, así que platita fresca tenés. Pero no se cobró el mes pasado el aguinaldo de jubilada. Y porque el cronograma siempre termina a los 20 y pico, entonces es como que para que no queden tan atrasados, lo pagan. Ah, entonces ya está, ya no lo tengo para gastar en Valenciana. Nosotros ya no lo tenemos. Bueno, me van a fiar. Dale, Valenciana. Valenciana Muebles está en Pellegrini y Oliveira César. Pasá por esa esquina porque seguro encontrás el mueble que vos tenés ese sueño de tenerlo en tu casa desde hace mucho. Ay, Topito, mi amor. Vos me vas a curar todo esto que está acá, que tengo como una especie de concierto. Está todo roto, tesoro, todo roto. Se nos aplastaron los cables, todo. Decime, por favor, ¿qué tiene la panadería San Martín? La panadería de San Martín tiene lo más rico en panes, en bizcochos tradicionales, lunch para eventos, pastelería, ensaimada y tortas fritas. Ajá. Los pueden encontrar en San Martín. De todo eso, las tortas fritas. Es lo más rico. Si las pueden hacer llegar ahora en un ratito, por favor, atente y panadería de San Martín que hace, entre que no tomaba mate, que hoy no apareció ni siquiera un mísero mate, no vino Juanita, no vino Daniela, nadie trajo un mate acá. Ah, tráeme las tortas fritas. Los pueden encontrar en San Martín, 1530, casi Romulo Nahon. ¿Qué? Están todos los días, incluso domingos y feriados. Ah, mira vos, tenés que mirar para acá, sí. U, 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 domingos y feriados. Están los domingos y feriados. Sigan las ofertas de Iñepremium. Siempre, Lili, siempre. Hay que cambiar el color de la casa, cambia la onda. Y te voy a dar tres ejemplos. Cuatro litros y pincel, tres mil pesos. Diez litros y rodillos, seis mil ochocientos. Veinte litros y rodillos, once mil setecientos pesos. Si te hace falta algo, un domingo porque se te antojó pintar el fin de semana, llamás al 527601 y te lo llevan a tu casa. Muchas gracias, eh. Muchas gracias a todos los que están enviando mensajes, uno, otro y otro y otro. Muchos a mi celular, muchos, la mayoría a mi celular. ¿Qué tanto se extraña? Un mes y medio nada más fue. ¿Tanto se extrañó? ¿Qué? Nadie te decía que te, 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 ¿eh? ¿No? Que te mexicanearon todas las listas. Alguien decía algo, sí, pero bueno. A mí me llamaron para preguntarme quién me había pagado el pasaje para que me fuera. Ah, sí. Sí, me llamó una amiga. Sí, muchas consultas sobre ese tema. Ah, sí, muchas consultas de quién me pagó el pasaje. Sí. Bueno, eh, el pasaje, el pasaje, el pasaje me lo pagó American Express. Ah, no. Con las millas. Qué suerte. Que junto desde el año 2009. Bueno. Así que me fui, por eso andaba con Fabiana Cantillo para todos lados. Eso sí, volví como una sardina, les aclaro. Eso pasa para grande. Y bueno, ya vos qué querías también. El día de vuelta, no, de sardina con una chica pobrecita que le decía, ay, te podés correr que quería ir al baño, ay, te podés correr. Y yo digo, esta piba me va a pegar. En un momento le dije, querés que cambiemos, porque a mí me tocaba ventanilla, una chica joven, no iba al baño nunca en toda la noche. Claro. Yo cada 10 minutos. Bueno. Y además porque me quería parar. Pero bueno, agrandada de ida, de sardina de vuelta. Pero es así. Como dijo el Niato Sterritz, ¿tenés problemas aspiracionales? Sí. Yo tengo problemas aspiracionales. Y bueno, pero ¿quién te quita lo bailado? Ay, llegás nueva, Sandra. ¿Cómo vive la gente que tiene dinero? Qué lindo sería tener dinero. ¿Te parece? Sí, sí, es muy lindo tener dinero. Muy lindo. ¿No sabes cómo viajar? El tema es que no se te sube la cabeza. Te dan cubiertos de... Cubiertos de... De verdad. De verdad. No te dan de plástico como a todo el mundo. Te traen comida y te preguntan si querés tomar algo más. Y después haces así, chiqui, 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 te acostaste, sentaste, acostaste. Yo fui todo el viaje, viste, chiqui, chiqui. Como Homero Simpson, claro, cuando estaba internado. Y me despierto y estoy al lado de Fabiana Cantilo. Ya digo, esto es un sueño. Bueno, ya era demasiado, querida. Y cuando le dije, ¿quieren que cuente lo de Fabiana Cantilo? Sí. Le digo, uy, estoy al lado de la leyenda. No, ¿qué leyenda? Me dice que con la de la serie. Estaba enojadísima con la serie, Fabiana. Sí, no le gustó. No le gustó, pero sí le gustó. Sí le gustó porque después de la charla que tuvimos, nos abrazábamos y nos decíamos y nos hicimos terapia mutuamente las dos. Está muy bien. Claro, porque tenemos prácticamente la misma edad. Y entonces yo le digo, mirá, vos sos lo más tierno que pasa en toda esa serie. Sos la única, la cuota humana que hay en ese lugar. Y claro, ¿qué se fijaron? A ver, ¿qué hacía yo en la clase business del avión? ¿Quién me pagó el pasaje? Claro. Bueno, sepan que si quieren que me vuelva a ir, sale una plata. Sale una plata. Y estoy dispuesta absolutamente a que me paguen el pasaje. Así que si alguien quiere poner la plata para el próximo, voy. Y si es posible, qué sé yo, ¿quién quisiera tener al lado? A ver, ¿quién quisiera tener al lado? Ni Fito, ni Charlie. ¿Alguien internacional? No sé. ¿A quién quisiera tener al lado? ¿A Moyo? ¿No te gusta Moyo? ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Sí, sí, me ponen a Ricardo Moyo al lado y les hago ida y vuelta en el business. Toda la noche, todo el viaje. Bueno, decime, ¿cómo hago para comprarme esa misma camisa que llevé en el viaje que es de Creaciones Alcar? Podés ir a Creaciones Alcar que se encuentra en Mitre 1655 y si la pagas en efectivo tenés 10 y 15% de descuento. Además, tienen crédito solo con el DNI. Bueno, está brava la escuela hoy. ¿Qué está pasando, Estefanía? ¿Qué está pasando, Sofía? ¿Están atentas? ¿Qué tenemos ahí entre los mensajes? ¿Qué pone la gente en Facebook? ¿Qué dice el señor Topo? ¿Qué haces, Lili? ¡Hola! Volviste, al fin volviste. Escuchá. Todos se preguntan, ¿cómo hiciste para pagarte el pasaje? Porque como nuestra memoria, ya sabés cómo funciona, no siempre guardamos cosas. Claro, yo te repito siempre lo mismo. Una vez te quisiste con un chino que agarraron con plata en el peaje, en un BMW, no, perdón, acá en la balanza. Después otra vez, no sé con quién, también lo quisiste abandonar a Marcelo y irte no sé con quién. Y así siempre. Entonces, claro, ¿cómo no nos vamos a preguntar dónde sacarte para el pasaje? Todos dudamos, ¿viste? Y mi amor. Porque no sabemos dónde sacaste, Lili. Sí, decilo, Lili, decilo, Lili. Decí de dónde sacaste. Sí, 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 sí. Bueno, cualquiera que tenga dudas puede hablar con Matías San Hilario, que es el buscador de pasajes. Es mejor que Sky Caner, que Booking, que despegar todo. Vos le decías, Matías, buscame un pasaje así. Armámelo con millas, que lo pueda pagar en pesos. Así la otra cosa, que te vas para acá, para allá. No le mandé el link a Matías San Hilario, que no lo pude ver en este viaje. No lo pude ver en este viaje y le dije, Matías, vos no podés arreglar absolutamente nada en tu casa porque no tenés Casa Bota. Ay, no, hay una oferta impresionante de porcelánico pulido, Nero Marquina, así se llama el diseño, 74 por 74, baldosones enormes, 8.900 pesos el metro cuadrado, únicamente en Casa Bota porque es el mejor precio de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Florencia. Mirá la bienvenida que me dio. Me puso cuatro corazones acá. Y qué bárbaro. Ay, Dios mío, la cantidad de cosas que tengo acá para tratarse. En un ratito vamos a hablar del caso que, reitero, o algún concepto que vertí esta semana respecto a las circunstancias en las que fue absuelto Maximiliano Dutra de un delito terrible del que se lo acusaba y que le costó un gran tiempo, un larguísimo tiempo de privación de su libertad. Dale nomás. La comida más rica la podés encontrar en Pan y Manteca. Tienen la comida recién preparada y te ofrecen el delivery más seguro con vehículo habilitado para transporte de alimentos. Los podés encontrar en San Martín y Gomendio o llámalos al 426-352. Bueno, acá dice Alicia Franchín, dice que escuchaba igual, pero que no es lo mismo de allá. No, no es lo mismo. No, miren. Estos últimos programas tenía un centro de mesa. Un centro de mesa. Arriba del centro de mesa, una fuente. Arriba de la fuente, un libro. Y arriba del libro, como una especie de espiral así que se hizo para ponerse un servilletero. Y ahí ponía el celular y de ahí transmitía. Y atrás el aparador, que no saben ni hablar de la humedad. Ay, a eso, por Dios. Lo tenía toda la semana abierto. El único día que lo cerraba era los sábados para la transmisión. Dale. Esta información es de su interés. Presenta este espacio. Municipalidad de San Pedro. La Municipalidad de San Pedro, a través del departamento canino dependiente de la Secretaría de Salud, informa el calendario de vacunación antirrábica para el mes de julio. Viernes 7, Barrio San Roque y Cruz Roja, en esquinas de Cruz Roja Argentina, Reinaldo Anzaloni, Río Bamba y Valcarce. El miércoles 12, en Barrio Obrero y Fonavi, en esquinas de Alvarado, Belgrano, Botaro y Brennan. Viernes 28, Zona Norte, en esquinas de Combate de Obligado, Sargento Celada, Ayacucho y Boulevard Moreno. La vacunación antirrábica es fundamental para proteger a las mascotas y prevenir la propagación de esta peligrosa enfermedad. Se recomienda concurrir con sus mascotas con collar, correa y bozal, en el caso de los caninos, y en bolso o manta, los felinos. Para más información, visitar las redes oficiales de la Municipalidad de San Pedro. Presentó Municipalidad de San Pedro. Seguinos en nuestras redes sociales oficiales y en www.sanpedro.gov.ar Ay, como me gusta esta canción. Bueno, acá me dicen, por favor, promociona que tenemos 3, 6 y 12 cuotas para las Stuf. ¿En serio? Me dice Alejandro Grau. Tiene 3, 6 y 12 cuotas. Llegó la inteligencia humana. Ah, se va a armarte. No es la artificial, es la humana. Llegó la inteligencia humana. Lo pedís y lo tenés. Dije, mate, lo pido y lo tengo. Te está escribiendo tu profesora de LISER y dice que yo también estoy contenta que volviste. El locutor es el que quiere entrar a LISER, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. 55. Cada letra tiene que tener su lugar y su sonido antes de ir al siguiente. Articulación le hace falta. La voz es hermosa. Así que ya te está cultivando. Mirá que ya viene la inscripción en octubre. Estás acomodado con esta profesora, pero es terrible de exigente. Acomodado que te conoce solamente. Claro, claro. Pero si no decís 55. O sea, cada letra tiene su lugar. Modular. 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 Te dice, no, te baja un punto. Claro, modular correctamente. Bueno, te digo, Alejandro Grau. Sí, un genio. Tiene todas las estufas, las salamandras, los... Las tromentos. Me gustaría chinchorro. Chulengo. Chulengo. Chinchorro es otra cosa. Vale, necesitaré. Alejandro Grau cocina dentro de un chinchorro. Estamos todos detidos. Y bueno, ¿qué sé yo? Bueno, tiene tres, seis y doce cuotas para todo. Me lo anoto. Así que, por favor, le pasás a la gente el teléfono de Alejandro Grau. El de él. ¿Sí? Dice, si dijo Lili, que tenemos en la tanda, por supuesto. Si Lili dijo que vos tenés doce cuotas, yo te compro en doce cuotas. ¿Ok? Ahora, si Lili dijo que vos tenés todo en seis cuotas, yo te compro. Si vos necesitas más tiempo que yo diga de tres cuotas, también te lo compro. Pero yo compraría en doce. Yo compraría en doce. Cualquier cosa que tenga Alejandro Grau, porque la fabrica él, él vive acá. No tengo que ir para presentar la queja a otro lado. Así que lo único que me tenés que decir es el teléfono. Cuatro, siete, tres, cuatro, seis, nueve. Lo voy a repetir. Tres, tres, dos, nueve, cuarenta y siete, treinta y cuatro, sesenta y nueve. Bueno, en minutos vamos a ir al caso Maxi Dutra, pero primero vamos a ver si podemos hablar con alguna de las que en la vida quiere ser otra cosa, como la señora que había llamada recién. Quiero participar del sorteo, Viviana, dieciséis, quinientos, noventa y ocho, setenta. Yo, en otra vida, quisiera ser. Mirta Lerán o Lili Berardi, sin duda. No, no te lo aconsejo, mirá. No te lo aconsejo, porque no es oro lo que reluce. O sea, esto que me río todo el tiempo y demás. ¿Me hubieras visto esta mañana cuando llegué? Decí, no. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Lili, yo quiero ser un héroe fumigador de políticos para salvar a la Argentina. Ay, te quiero. Eso me dice Carmen. La de hoy, la que llamó que quería ser un superhéroe para los niños y todo. Lo que dije ya, hablemos con ella. Buen día, buen día para todos. Hola. Excelente programa. Quiero juntarme por el sorteo. Muy bien. ¿Qué me gustaría hacer en la próxima? ¿Qué querés ser? Un superhéroe. ¿No superhéroe? Sí. Para salvar a todos los chicos. Esa, esa, esa. Esa, esa quiero. Bienvenido. Ay, Jessy, atendeme, atendeme la próxima. En un rato te llamo de nuevo. Es Viviana a la que estamos llamando. No es Jessy, es Viviana. Entonces, viste, se arma porque si no tenemos todos los números, todos. Yo no digo nada. En Lodo Urbano tenés los mejores sándwiches de miga especiales que podés conseguir en San Pedro. Delicatécen de todo el mundo. Lodo Urbano también está en tu cumpleaños, en eventos sociales o juntadas con amigos. Todo para la recepción. Por 980 pesos por persona, nada más. Sí. Puedes llamarlos para el delivery. Menos de un naranja. Sí. Puedes llamarlos al delivery al teléfono 424-233. Para la moto, para la moto, razonante. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Quién habla? Buen día, ¿cómo le va? Bien. ¿Así que usted quiere ser una superhéroe para rescatar a todos? Ay, cortó. Ay, me cortó. Ay, Jessica. No sé con quién estoy hablando. No sé si es con la primera o con la segunda. Jessica, con Jessica. Con Jessy, la primera. ¿Vos decís? Jessica, con el superhéroe. No, nada. Bueno, vos me decís que con menos de mil en lo de urbano le hacen una recepción. Podés tener una recepción completa. Sí. Que te llevan todo lo rico. Sí. Y lo arman todo en el horno. ¿Qué vendría a ser una recepción? A ver, para la semana que viene lo vamos a averiguar. ¿Qué vendría a ser una recepción? O sea, ¿qué incluye una recepción? O sea, llegás y te comes un saladito, un tostadito. Claro. Todo rico lo arman todo en el lugar que yo elija. O sea, por ejemplo, en mi casa. Por supuesto. Y los tengo que llamar a dónde. Los podés llamar para el delivery al 424-213 o al 3329-6370-51. Muy bien. ¿Esta es Jessica o la otra? ¿Qué es Jessica o la otra? Jessica. Jessica la primera, la que quiere salvar a los chicos y todo. Ahí voy a hablar con ella. Llegó el mate. Llegó la inteligencia humana. Gracias, mi amor. No viene una, viene la otra. Son una maravilla. Y ahora nos atienden. Gracias, mi amor. Me atienden 60 veces al aire. Quiero mate, quiero mate. Además, que no... Que no desesperen porque hay otro... Bienvenido. No, no me quiere atender. Bueno. Hay otro premio, te iba a decir. Qué lástima, qué lástima. Bueno, le digo a la señora que vaya a Quinta Fresca, que ahí es una superhéroe para salvar a todo el mundo. Estuve esta semana en Quinta Fresca. Hay unas naranjas de ombligo de la hostia, ¿eh? Se los digo así de una. Sí, es la fruta de época. Y vale los 2 kilos 550 pesos. Vamos, vamos, vamos. De 2 kilos de peras 550, 2 de manzana 650, 2 de manzana 650, 2 repollos para ensaladita o para preparar chucrut 199 pesos, los 3 atados de rúcula 375 pesos. Y acordate que con cuenta DNI, 30% de reintegro todos los miércoles y jueves. Quinta Fresca, Salta y Ruiz Moreno. Acá malaco Alejandro Grau me va a decir, ahora va a poner 24 cuotas, porque me acaba de enviar un video que les voy a pasar a mis compañeros para que lo puedan mostrar en nuestra transmisión de YouTube. Hay gente en el YouTube, me quisiera enterar de algunas cositas, por favor, si me son tan amables, tantos conectados, tantos cosas. Perdieron el ritmo. Mira la cara del topo, dice, sí, ¿sabes que sí? Perdieron el ritmo. Perdieron el ritmo. Qué lindo que es volverse loco. Perdieron la cara del ataque de densidad, le digo, Maxi Maquinarias, Maximiliano Malsani, está en Juan B. Justo 425. Tiene todo lo que necesitas porque es representante oficial de Estil. Maquinarias y herramientas industriales y también hidrolavadoras, cortadoras de césped, grupos electrógenos. Juan B. Justo 425. Anotá el teléfono 42716. Maxi Maquinarias. En mi próxima vida me gustaría ser locutora de radio. Me encanta. Ah, y vení. Pero bueno, a lo mejor en esta lo puedo lograr. ¿Por qué tiene que ser en la próxima? Y vení, viene. Claro, que venga. ¿Por qué tiene que ser en la próxima? Eso lo podés hacer ahora. Nunca, es muy tarde. Eso lo podés. No, y mira vos, que un día viniste. Ah, tu abuela ganó un premio. Por el Día del Trabajador. Claro, y caíste vos. Claro. Acá tenemos un locutor de primera. Impresionante. Pero escúchame, que venga. Que venga, que venga. La vida fluye. Así que... Ay, la vida fluye. El filósofo nuestro. El filósofo de Maxi Maquinarias. Recién te lo dije. ¿Ves que estás distraída, Lili Berardi? Estoy distraída. Tenía que ir a Redo Vini. Igual le voy a pasar el teléfono para que no haga pucheros. 4, 27, 1, 6. El celular de Maximiliano, Malzán, 15, 56, 84, 68. Perdón, 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 perdón. Dame, Rey Duvini, dale. Mucha antena. Sí, estoy conmigo. Hoy hay remate en el galpón de Rafael Rey Duvini. ¿Sabés que hasta colchones nuevos tienen en el remate? Hasta las 6 de la tarde. Un buen programa para este sábado es visitar el galpón de Romulona, un 585. Ya sabés que podés pagar con Mercado Pago y todos los medios de pago y platita en efectivo también. Dice Javier, hablando de política, en su momento voté a Cecilio, pero ahora no lo acompaño porque el cambio ya te vi. Así, hacia el kirchnerismo vino acompañado con inseguridad, aumento considerable de venta de drogas, delincuentes importados del Gran Buenos Aires y con un circo armado de sus amigos a los que se les permite todo. Y le dije, hace tiempo que hacia eso íbamos y nada es casualidad. Ah, que hacia eso íbamos y nada de eso es casualidad. Dice Javier, así que bueno, acá Cecilio perdió un voto. A ver qué más. Adriana, bienvenida de la peluquería, te estoy escuchando. Dice Cariños, me dice Adriana Martínez. ¿Desde la peluquería estás escuchando? ¿Qué peluquería? Vamos a pasarle la publicidad a la peluquería. Claro. Decirle a Ñato que se saque la camiseta de fanático porque le nubla la realidad. Es vergonzoso ver a Paola Basso, que está en funciones, presentarse como candidata. La verdad es que sí. Me dio una tristeza enorme porque realmente es una persona que aprecio mucho. Ana María. Bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Todos nos equivocamos. Tal vez lo puedan enmendar. La verdad es que no es una conducta reprochable. No es ilegal lo que hizo, pero es una conducta muy reprochable. Muy, muy reprochable. Ana María dice, hola, buen día. Anoche fue el egresado de Universidad de Unzada. Muchos sanpedrinos y sanpedrinas. Felicitaciones a ellos. Y esperaban al señor intendente y nunca llegó. ¿Dónde era este acto? No, te conozco. No tengo... Porque, claro, recuerdo que en su momento, cuando se firmó el convenio con la carrera, ¿eso era de la gestión radical, la gestión del PRO o la otra gestión? No, no, no. No me acuerdo. Dame una vueltita, topo. Lili Berardi. Periodismo y pasión. Saben ustedes que esta semana se conoció la sentencia que dejó en libertad a Maximiliano Dutrá. Maximiliano Dutrá estaba acusado de abuso sexual con acceso carnal. Incluso en un principio también se habló de la posibilidad de encuadrarlo dentro del delito de privación ilegítima de la libertad a partir de un episodio que ocurrió una noche en la que había concertado un encuentro con una mujer de aquí de San Pedro. Primero y principal voy a aclarar que no estamos poniendo en duda el testimonio de la mujer. Digamos que la perspectiva de género en la comunicación nos obliga a no ponerlo en duda. Pero que sí resulta una sentencia emblemática respecto a situaciones que son muy difíciles de probar en la justicia porque son situaciones que ocurren puertas adentro y que muchas veces mantienen privado de la libertad a una persona que, como en este caso, pasó más de un año en prisión por un delito que ahora la justicia ha dicho que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Lo absorbió de culpa y cargo en este episodio que se conoció públicamente como el hecho del remisero. Bueno, digamos, porque se lo tituló así en los medios de comunicación. Quien está en línea es Pablo Cordara, es el abogado de Maximiliano Dutra, que durante todo el tiempo que duró el juicio le pidió a la familia que no hiciese declaraciones por las características que tenía él mismo. ¿Qué tal, doctor Cordara? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lili? Buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, cuéntenos, después de haber leído completo, digamos, el expediente, cuéntenos a partir de qué momento usted se da cuenta de que este caso le iba a resultar muy difícil de sobrellevar al detenido. Sí, mira, básicamente a partir del momento de que Maximiliano declara por primera vez en el expediente, donde yo todavía no era su abogado, y a partir de ese momento cuando me doy cuenta de que Maximiliano, aún manifestando la verdad de lo sucedido, no le era suficiente para obtener su libertad, y bueno, no hay nada más difícil a veces, no solo en el ámbito del derecho, sino en líneas generales, cuando tuvo verdad o la verdad de la circunstancia, de lo que a uno se le atribuye, no alcanza para, en este caso, para él obtener la libertad, ¿no? Entonces es como que uno en esa instancia se queda sin argumento, porque uno está manifestando la verdad de lo que ha pasado, y evidentemente, por otro lado, sigue sufriendo una detención por el hecho que se le impute, y que uno sabe que no ha tenido ningún tipo de responsabilidad. Pablo, ¿qué pasó esa noche? O sea, ¿qué es lo que se pudo reconstruir? ¿Qué es lo que se pudo probar? ¿Y cuál es el detalle que hizo que finalmente la justicia desestimara los cargos? Sí, mira, Lili, yo te voy a hacer un resumen en líneas generales de lo que pasó en la causa, que han tomado muchos trascendidos, y de los cuales yo siempre soy muy prudente en cuanto a uno, lo que es lo trascendido, si se quiere, lo periodístico, o los trascendidos de la calle, y otra cosa, lo que verdaderamente pasa en un expediente judicial. En este caso, la situación fue bastante simple y rápida. Esta señora manifiesta, denuncia ante la autoridad policial en ese momento de que había conocido a Maximiliano y que, bueno, a partir de eso habían acordado encontrarse al otro día. Lo conocía anteriormente, pero nunca personalmente, pero bueno, después por el trabajo de Maximiliano, que es remisero, ella pide un remis para hacer un viaje a Varadero. Da la casualidad que la lleva Maximiliano como chofer, y en ese viaje se intercambian los teléfonos y acuerdan al día siguiente que él la vaya a buscar de regreso a Varadero, y después que la trae de Varadero, acuerdan salir a tomar algo. Así ocurrió, una situación bastante normal hasta el momento. Él quedan de acuerdo en que la va a pasar a determinado horario. Él la pasa a buscar, van a dar una vuelta muy breve por San Pedro, le propone ir a bailar, a tomar algo a una parrilla, a Don Victorio, conocido acá en San Pedro, donde permanecen en esa parrilla por el lapso aproximadamente de una hora, y luego se van a la casa de él para seguir charlando, tomando algo. Y en esas circunstancias es donde se produce un pequeño, digamos, si se quiere, en un momento dado que están en la casa, ella le insinúa que estaba mal porque no tenía dinero para apagar la luz y los servicios, y que tenía miedo de que le corren la luz y otras cosas, insinuándole como si le podía prestar dinero o alguna cuestión así, y Maximiliano se da cuenta de esto y se hace el sonso, y no le presta importancia. En ese momento él se va al baño, al regresar se da cuenta de que le faltaba una billetera que estaba arriba de la mesa, porque Maximiliano vive en un monoambiente de 3x4, donde tenía todo lo que es la cocina, la cama, tipo loft, digamos, y un baño, o sea, eso es una dependencia muy chiquita. Y él cuando regresa se da cuenta de que le falta la billetera, cuando regresa al baño le pregunta a ella que es donde estaba la billetera, que no la encontraba, ella se pone un poco nerviosa, y agarra y le dice, Maximiliano, pero estás en el teléfono para hablar con mis hijas, que quiero ver si están bien. Entonces Maximiliano, bueno, desbloquea su celular, inclusive le dice cómo la tenía agendada, esta chica habla por teléfono a razón de 5 minutos con las hijas, inclusive sale a la vereda a hablar, y en un momento dado Maximiliano escucha que ella le dice a la chica, sí, mandá a la policía porque me tiene secuestrado. Entonces cuando escucha eso Maximiliano le dice, pero pará, ¿qué te llevo? ¿Qué estás diciendo? No, no, no pasa nada, dice ella. Le devuelve el teléfono, entra y en un momento dado se para y se va. Y ahí empieza todo el calvario para Maximiliano, que acá te llevo, Lili, no sé si me estás escuchando bien. Sí, sí, la estamos escuchando perfectamente. Acá te llevo al relato que hace la señora en cuanto al hecho que menciona haber sufrido. Sí. Ella, bueno, en ese momento se va de la casa, dice que cuando Maximiliano la pasa a buscar ese día que viene acordado... Perdón que lo interrumpa, Cordero, quiero hacer una pregunta breve en medio de todo esto, porque siempre se habló de que en el lugar donde se encontraron le habían dado a la mujer una bebida que la confundió. Ahora te llevo, yo te hice un relato de lo que pasó realmente y ahora te llevo a las circunstancias que ella denuncia haber sufrido. Sí. Ella dice que Maximiliano la pasa a buscar, tipo 11 de la noche, alrededor de las 11, cuando ella sube al auto, lo primero que hace Maximiliano, le ofrece tomar una bebida, en este caso un agua saborizada, un agua mineral, que ella bebe esa agua mineral o esa agua saborizada y que ahí se empieza a sentir mal. Entonces le pide a Maximiliano, mira, me estoy sintiendo mal, ¿me podés llevar a mi casa? Que Maximiliano le dice que sí, que la va a llevar a la casa y ella ya a partir de ahí no recuerda más nada y solamente recuerda cuando se despertó en la cama de Maximiliano en ropa interior. Exacto. A partir de ahí, ella dice que en el momento dado aparece Maximiliano se trenza en lucha con Maximiliano, ella logra zafarse de Maximiliano, se escapa de la casa, sale corriendo, pide auxilio a un vecino, un vecino llama a la policía y ahí la policía pasa por la casa de Maximiliano, lo prende a Maximiliano y a ella la trasladan al hospital. Ese es el relato de ella que en primer momento resulta bastante, si se quiere, morboso y digamos, haber vivido una situación bastante traumática, ¿no? Y a partir de ahí empieza todo lo que es la operatoria, el personal policial le da comunicación a la fiscalía en turno de lo sucedido, la fiscalía en turno con buen atiro, ante una circunstancia y un delito de esta gravedad, dispone que se le abran la desecutación y los protocolos para el caso de una persona que podría haber sufrido un abuso y bueno, a partir de ahí empezó todo el calvario para Maximiliano, ¿no? Respecto, digamos, cuando dice el calvario para Maximiliano, es porque, o sea, sabemos que en el medio hubo pruebas de ADN, hubo pericias toxicológicas y demás. ¿Cuáles de esas pruebas son las que llevaron al tribunal a decidir, bueno, que finalmente tenía que ser absuelto? Sí, mirá, es como decís vos, Lili, en realidad cuando yo te dije que ella la llevan al hospital, lo primero que se le hace son los protocolos para una persona que se atiende donde dice haber sufrido algún tipo de delito de abuso sexual, se le da medicación de profilaxis, y lo primero que se le hace, se le saca, se le extrae sangre para hacer los análisis respectivos, donde, bueno, esos análisis para certificar si tenía algún tipo de sustancia tóxica en la sangre que la hayan colocado a ella en la situación de vulnerabilidad que ella dijo haber sufrido en cuanto a la pérdida de conocimiento y la situación de indefensión, digamos. Bueno, y bueno, ahí también, bueno, los respectivos hisopados del cuerpo para demostrar después con algún tipo de pericia de ADN, si tiene algún tipo de sustancia que la vincule con su presunto agresor. De esos resultados, bueno, se hicieron todas las pericias correspondientes y se estableció que no tenía ningún, no solamente que no tenía ningún tipo de sustancia en sangre, no tenía alcohol en sangre, no tenía ninguna situación, digamos, o sea, técnicamente y científicamente, se demostró que ella no tenía ninguna estupefaciente o cualquier tipo de droga en el cuerpo como que la pudiese llegar a colocar en esa situación que ella refirió estar. Pero más allá, la fiscal, o sea, con Buentino, y yo en esto tengo que hacer un paréntesis, Lili, y quiero, o sea, más allá de que esté la vereda enfrente, la doctora Ramos, en este caso ha sido muy, bastante, bastante persistente y ha hecho todo lo que tenía que hacer y ha ido más allá porque al no encontrar ningún tipo de sustancia y ella, suponiendo de que no quedaba otra alternativa, que podría haber sido alguna de las drogas que no fueran las habituales conocidas, como marihuana, cocaína, le pide al perito oficial de la asesoría pericial de San Nicolás que informe si una persona que ha consumido una droga de tipo de los éxtasis, o sea, de los denominados, que era fácil, como vulgarmente se conoce, lo hubiese consumido, ¿qué ventana o qué tipo de, qué ventana de tiempo de lapso puede pasar para que el organismo ya no sea detectable en un análisis? El perito fue contundente y dijo que cualquier persona que se le suministre ese tipo de drogas, el cuerpo tarda, tiene un rango para eliminación total entre 15 y 36 horas. Y en esas circunstancias, si ella hubiese tenido algún tipo de droga, de esas denominadas, de esos éxtasis, hubiese sido detectado, o sea, cosa que no ocurrió. Y voy más allá. Cuando se le hace los hisopados a ella, le salta, surge de su propio examen, que sí tenía un ADN masculino, lo que era un semen masculino, entonces ahí inmediatamente lo que hace la fiscal, con buen tino, le hace hacer un análisis de ADN a Maximiliano, y bueno, no se correspondía con el ADN de Maximiliano, o sea, de otra persona, que bueno, sabrá la víctima con quien ha atestado, pero eso lo quiero remarcar, porque más allá de que la víctima no, en su denuncia inicial, nunca refirió que tuvo un abuso sexual con acceso, digamos. Pero independientemente de eso, también quiero remarcar que también se han hecho análisis de ADN, y también nos surgió que Maximiliano tenga algún tipo de responsabilidad en esas circunstancias. ¿Y en algún momento se consideró que, digamos, haya sido obligada a mantener relaciones sexuales vía oral? Sí, esa es la circunstancia que ella, en un primer momento, le hace saber al personal policial y lo infiere, pero, a ver, esto es un poco, bueno, si se quiere, quiero que se tome bien esta situación, no quiero que se me le interprete, porque hay que hablar con el debido respeto de lo que significa, ¿no? Hablar de este tipo de causas. Pero es casi medio, si se quiere, imagínate que ella, esa denuncia, estar en un estado total de inconsciencia. Entonces, mantener una actividad de tipo sexual con una persona que está inconsciente es medio también, no digo que imposible, pero si vos me decís con acceso por otra vía, es por ahí un poco más entendible, pero un sexual con alguien que está inconsciente que no es bastante... Pero bueno, pero más allá de eso tampoco... Sí, independientemente, yo también quería, quiero evitar particularizar en el caso, pero sí, digamos, para todas las personas que están escuchando, saber, digamos, cuáles son las probabilidades respecto de cómo se caratula un delito de estas características. Fundamentalmente, o sea, lo que quería apuntar cuando le pedí si nos daba esta nota, más allá, digamos, de las características tanto de Maximiliano como de la persona, de este puntual, es a qué cosas hay que tener en cuenta que a uno le pueden pasar frente a este tipo de complicaciones. O sea, nos estamos encontrando muy seguido con personas que pronto vienen, no sé, con algún relato por alguna cosa y dicen, ya le hice la denuncia por violencia. Como si ese fuese un paso previo a cualquier instancia. O ya le hice la denuncia por abuso. Como si también fuese, digamos, algo que le es más rápido de pronto a una mujer para poder separar del hogar a un varón. Sí, yo creo que, bueno, o sea, a ver, o sea, yo creo que en esto hay un análisis mucho más profundo de lo que ha pasado y de la evolución en cuanto a los derechos de la mujer, que está perfecto, pero yo creo que estamos haciendo el tránsito, digamos, en materia judicial en cuanto a lo que ante la mujer, los derechos de la mujer eran totalmente por ahí inobservados en alguna cuestión, si bien siempre estaban tutelados, pero eran un poco más inobservados y hoy en día estamos en el otro extremo de, yo creo, es como decías vos, o sea, una mujer hoy es tan simple que va a haber sufrido algún tipo de agresión contra un masculino y ya es como que se le hace muy difícil, o sea, al masculino demostrar ya se invierte la carga en la prueba, o sea, por eso le preguntaba, o sea, digamos, qué cosas, o sea, cómo es el ABC o el manual, o sea, digamos, qué cosas se deben saber respecto de las precauciones que se deben tomar para que, reitero, independientemente de este caso sin ir sobre quién era la presunta víctima, qué precauciones se deben tomar, o sea, qué debería hacer, no sé, supongamos que le pasa, no sé, a un conocido de uno, a un hijo, no sé, qué tiene que, o sea, sale de ahí, qué tiene que decir, háganme todas las pericias ahora y demás para evitar, digamos, estar privado de la libertad tanto tiempo sin pruebas. Sí, mira, a ver, eso es muy particular de cada caso en sí y va mucho en la personalidad de quien te denuncie ya, porque ya, viste, alguien que te denuncie de algo que no fue, ya tenés que pensar que tiene un pensamiento bastante morboso y también, viste, falta de valores porque, o sea, saber lo que le puede llegar a pasar, porque es consciente de lo que le puede llegar a pasar a la otra persona. Sí. Es muy particular eso, Lili, a ver, pero, o sea, yo creo que, no sé, sería un poco para mí decir porque si no llega un momento que vos ya no podés entablar ni siquiera ningún diálogo con nadie porque siempre estás corriendo al riesgo de que te puedan llegar a denunciar de algo, o sea, o sea, pero bueno, no sé, mira, yo en realidad, a ver, quiero volver un cachito a la particularidad de este caso en sí. Sí. En su momento, ya tengo que repetir, o sea, yo creo que la fiscalía ha actuado como corresponde y ha hecho todo lo que tiene que hacer para cuando alguien pone en movimiento o hace una denuncia de este tipo, pero, mira, la particularidad de esto es que dentro de todo lo que, fijate, más allá de los análisis que demostraron que Maximiliano no había hecho nada de eso, sino que también las particularidades del caso. Esta señora también se olvidó en su momento, en su relato, como dice ella, que no se acordará, que también habían estado una hora en un boliche donde había cámaras de seguridad, donde había un montón de gente que la había visto, pero en la primura de denunciar algo como para zafar del momento, digamos, dijo eso y se olvidó y también Maximiliano tuvo la suerte, tuvo la suerte, digamos, en este caso de que su teléfono estaba intervenido por otra investigación de otra causa, lo que le permitió demostrar a él de que él le presta el teléfono, que ella habla con su teléfono cinco minutos con las hijas, está el relato de esa charla donde ella se la nota en la situación en la que está hablando y que no olvidemos que ella, aparte de un abuso inicialmente, también denunció una situación de secuestro que también le fue imputado a Maximiliano en primera instancia, que después la Cámara con estas pruebas revirtió y dijo, no, bajo ningún contexto existió un secuestro porque está claro de que ella no estaba secuestrada y tenía la voluntad de retirarse de la casa Maximiliana tal cual lo hizo, pero fíjate hasta dónde llegó la situación que tuvo la suerte Maximiliano de que había pasado eso, porque si Maximiliano no hubiese tenido el teléfono de secuestro intervenido en ese momento donde pudo acreditar esto y en el boliche donde fue Maximiliano no hubiese habido cámaras, hoy en día Maximiliano estaría condenado, así de simple. ¿Cuántos meses pasó en prisión? Y él estuvo un año y medio en prisión y fue sorteando todas las instancias en prisión, o sea, y otra situación de que vos recién me estabas hablando en el que o sea, lo que era el proceso en cuanto a una mujer y un hombre, en este caso, yo te quiero ser muy concreto de esto, se tuvo, o sea, se tuvo al máximo de la situación de la seriedad que se le dio al caso y más allá de todo, tal cual lo pidió la fiscal, esto se le dio un tratamiento en el contexto de una violencia de género y también tuvo la particularidad de que al ser fue una víctima mujer la que denunció un delito, una fiscal, mujer, una jueza de garantía, mujer, y llegamos al debate con una jueza, mujer, o sea, que en todas las instancias el caso fue analizado bajo una perspectiva de género, o sea, imagínate, o sea, no hubo ni siquiera un mínimo indicio de que el relato de esta persona tendría algún grado de veracidad y más allá de la situación por ejemplo cuando una persona te denuncia que puede haber sido que ella o que alguien va a denunciar y que dice bueno, tengo el conocimiento y no me acuerdo, bueno, entonces cuando alguien no se acuerda de algo ahí vienen y entran en el juego las pruebas o las perillas científicas que pueden sustentar porque si viene y ella puede decir mira, yo no me acuerdo de algo pero acá tengo restos de ADN del que yo denuncio con mi agresor tengo marcas en el cuerpo que yo no las tenía o sea, entonces eso sustenta por ahí a lo mejor pero acá en este caso no, ella aparte en el debate en el debate o sea, se limitó a decir no me acuerdo entonces la verdad que fue una denuncia bastante sin sentido en realidad como yo lo dije fue una faula que encontró el eco que tenía que encontrar en la justicia porque la justicia no puede ser una persona que va y denuncia un delito aún siendo disparatado decirle no, no te creo anda para tu casa la justicia hizo lo que tenía que hacer en este momento pero bueno también es la misma justicia que le permitió a Maximiliano demostrar su inocencia lamentablemente lamentablemente él no tendrá que haber llegado nunca nunca al debate privado de la libertad pero bueno hay ciertos parámetros hay ciertas cosas que hoy influyen mucho fuera de lo que es el expediente para que esto suceda y así sucedió pero bueno vamos a ver si después podemos hablar con alguien de la familia para ver cómo transcurre ahora a partir de ahora su vida después de este episodio doctor sí dígame no, no te decía Lili que más allá de todo eso permitimos decirte lo último para él fue una situación muy traumática y también para mí como su abogado también me costó mucho más allá de abogado o sea de psicólogo para ir sosteniéndolo durante todo este tiempo sabiendo que de que era inocente y que de algunas de las instancias no las podíamos sortear y el contenido detenido eso es lo más difícil y más que nada pasar un año y medio detenido en Argentina en un penal de Argentina y acusado de un abuso de esta característica acusado de un delito de abuso con esta característica es doblemente traumático Lili doctor bueno consideramos que se ha sentado un precedente importante digamos en un caso sumamente complicado no quiero dejarlo ir sin preguntarle si ha tenido alguna novedad en la causa del asesinato de su hermano mira la causa sigue avanzando en cuanto a la investigación está muy bueno ya está todo determinado quienes han sido los que han participado en el mismo solamente queda detener al Mirón que es alias Calamar que es el actor material que disparó el resto de los de las personas que han participado de alguna manera están detenidas con prisión preventiva confirmada por la Cámara Penal y bueno estamos a la espera de que de que puedan dar con la detención de este Calamar y bueno y a partir de ahí ya estamos en condiciones después bueno según lo que surja de testimonio de Calamar de ver quién quién fue el actor intelectual de esto que claramente bueno ya se estableció que fue un acto de sicariato por un mandato de otra persona y que bueno que ese atentado estaba dirigido hacia la persona de Pablo Gonzalón y quien continúa con una custodia familiar porque bueno entienden la justicia que todavía puede llegar a correr algún tipo de riesgo Pablo Gonzalo Pablo la última usted cree que alguna vez sabremos quién fue el autor intelectual yo creo que sí se va a saber Lili se va a saber porque este tipo de gente de sicariato a la corta a la larga ya cuando sepa la pena que va a cumplir que le espera cumplir cuando lo logren detener yo creo que vamos a saber si bien no sé si lo vamos a poder demostrar judicialmente como para tener algún tipo de remboceles si se va a saber y yo espero que pronto sea detenido porque bueno hoy en Argentina estar prófugo más allá de lo que crea la gente con la tecnología que hay se hace muy difícil vivir prófugo en Argentina y en algún momento lo van a detener y tengo la fe y la esperanza y confío de que vamos a poder dilucidar ciertamente quien fue el actor intelectual de esto que más allá de la sospecha que tenemos o sea no hay mucho como para analizar en ese contexto le agradezco mucho que nos haya respondido doctor no por favor que tenga buen día y saludos para toda audiencia que se quede mucho bien muchas gracias el doctor Paulo Cordara respondiendo sobre lo que fue la defensa de Maximiliano Dutra y bueno aproveché para preguntarle o sea nunca había hecho declaraciones respecto del asesinato de su hermano un hecho conmocionante recordarán ustedes el asesinato de Mauricio Cordara en la ciudad de Colón un hecho de sicariato que estaba destinado al dirigente Pablo Anzaloni y que hasta el día de hoy digamos todo el esclarecimiento está relacionado con los autores materiales pero todavía no se sabe quién ha sido el autor intelectual de haber enviado a asesinar a ejecutar a balazos al dirigente Pablo Anzaloni y al que bueno lamentablemente confundieron con su chofer y ejecutaron al hermano de Pablo Cordara Mauricio Cordara nuestros respetos a su familia en línea está el papá de Maximiliano Dutra se llama Horacio y bueno por supuesto con él queremos hablar de cuál es la situación al día de hoy de su hijo cómo retoma de qué manera vuelve a su trabajo bueno todo esto que tiene que ver con haber pasado un año y medio en la cárcel Horacio buen día cómo le va buen día cómo estás bien cuéntenos cuál es la situación de hoy de Maximiliano ha podido retornar bueno a su casa por supuesto a su trabajo cómo ha sido su regreso digamos después de haber sido acusado de un delito tan grave que bueno imagínate que fue un año ocho meses y veinticuatro días lo que él estuvo detenido por este supuesto delito y bueno que quedó bien en evidencia que no fue ningún delito ¿no? que esto fue una gran mentira ¿no? que para una persona inocente y bueno y ahora no solamente para él es difícil nosotros también como familia pasamos primero yo tengo sesenta años Lili fue los dos años peor casi de mi vida porque a ver yo si hubiera él cometido lo que verdaderamente se lo acusaba ¿no? el delito que él había cometido era un delito muy muy grave pero era muy pesado el delito que a él le imputaban pero vimos que fue pasando los días los meses y también el año vimos que el peso de lo que lo acusaba en él se fue cayendo todo ¿entendés Lili? por la gran mentira que esta señora hizo y el daño que causó no solamente a mi hijo Maxi sino a toda una familia porque fue un daño colateral que irreparable ¿me entendés? para mí era este año esto fue el 4 de octubre del 2021 era un año muy especial para mí porque teníamos planeado un montón de cosas que digo era esto fue el 4 de octubre lo que sucedió y nosotros teníamos el cumpleaños de mi hija cumplía 15 años el 13 de octubre el día 10 días después el día 26 de octubre cumplía mi hijo también 18 años fue truncada todo no pudimos hacer fiesta no pudimos hacer nada porque en el estado que todos nos encontrábamos imagínate Lili mi hija dijo yo no quiero no quiero fiesta porque Maxi no está y bueno ¿qué fiesta podíamos hacer? tampoco pudimos festejar el cumpleaños número 18 de mi hijo y imagínate tampoco el regreso en el secundario no quiso ir tampoco ni a la fiesta regresado al otro año siguiente en el 2022 él inició la carrera y se terminó tampoco no fuimos no pudimos ir tampoco al a a la fiesta o sea todo así imagínate cambió de un día para el otro cambió la vida de todos totalmente nos encontrábamos yo prácticamente destrozados sabía que tenía que seguir por esta causa yo sabía que tenía que seguir por esta causa te explico esto ocurrió el 4 de octubre del 2021 que sucedió esto yo me entero al otro día voy a la comisaría no lo pude ver porque estaba incomunicado le dije pasaron creo que dos o tres días el tercer o cuarto día que le levantan la incomunicación porque él puede declarar y me voy a la comisaría yo ya sabía yo ya sabía lo que él me iba a decir pero lo quería escuchar de su boca yo fui y le dije mira Maxi vos sabés que contá conmigo siempre para todo pero yo quiero que vos me digas la verdad de esto y me dice pasó así 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 yo le dije quedate tranquilo Maxi que esto tarde o temprano se va a saber pero nunca me imaginé que iba a llevar un año ocho meses y veinticuatro días que fueron te lo vuelvo a repetir los peores de mi vida porque jamás nunca me imaginé pasar por una situación así y menos con esta gran mentira que fue una gran mentira Horacio creo que la fiscalía te lo redondí un poquito creo que la fiscalía hizo todo lo posible y la fiscal creo que trabajó hizo todo lo que tenía que hacer para hacer para creo que trabajó bien la fiscalía en este caso porque cualquier denuncia debe ser atendida cualquier denuncia debe ser investigada hasta las últimas consecuencias y se hicieron todos los análisis se hicieron todo lo que la fiscal tenía que hacer pero ahí quiero ahí quiero ahí quiero pararme yo Lili porque ella ella no sabía muy bien sabía muy bien todas las cosas y ella persistió en seguir adelante la hubiera podido parar podía haber parado eso no llegar a un juicio oral porque sabía que no tenía nada para llegar a un juicio oral porque se le hicieron las pruebas toxicológicas ahí el abogado lo explicó muy bien se hicieron todas las pruebas toxicológicas las pruebas de ADN y daban todo negativo que ella podía haber parado toda esta barbarie pero no le importó no le importó el daño que causó no solamente a mi hijo Maxi sino a toda una familia vos fíjate todo lo que nosotros tuvimos que pasar y aún estamos pasando ¿por qué? porque esto no es ¿cómo se hace para parar de un día para el otro de esta semejante barbaridad? no le importó nada ¿sabés por qué no le importó nada? no sé qué quería la verdad que eso ya no entra no entra en mi lado pero sí porque ella sabía pidió un ADN mirá lo que te voy a decir la doctora Ramos pidió un ADN de mi hijo Maxi y después dijo que no era necesario escuchame una cosa si vos pedís una prueba tan contundente como es un ADN después me decís que no que no es necesario yo ya me di cuenta Lili porque a ver yo no soy abogado no soy tengo séptimo grado pero no soy estúpido a veces las cosas ¿me entendés? uno se da cuenta y ella sabía no le interesó no le importó nada no le importó nada lo único que quería no sé qué delante le llevó a hacer todas estas cosas y me hago cargo de lo que yo estoy diciendo Lili yo me hago cargo porque esto yo lo digo yo Horacio Nutra yo lo digo me hago cargo de lo que yo estoy diciendo es más te voy a decir algo más grave todavía nosotros vamos el día 21 que es el día del juicio yo la verdad que esta doctora Ramos no la conocía ¿me entendés Lili? no la conocía la conocía ahí en el pasillo de los tribunales una media hora antes del juicio y fui con mi esposa ahí andaba la vi porque me pareció que podía ser ella porque la vi que andaba con unas carpetas en la mano ahí hablando con con los que iban a a hacer testigos de ella con la denunciante andaba ahí ¿me entendés Lili? yo veía como decía vos tenés que decir esto vos tenés que decir aquello a la a la que hizo la denuncia o sea no tenía que decir la verdad tenía que decir lo que ella quería a ver Lili escúchame esto es grave lo que pasó es muy grave ¿ustedes eso lo van a denunciar? y mirá le invitamos yo esta semana te digo la verdad me la quise tomar porque te digo yo llegué a todo esto con lo último créemelo soy una persona de 60 años que llegué con lo último a este juicio pero esto no te lo puedo asegurar que no va a quedar así nosotros vamos a intimar toda la distancia legal de la vida y por haber y esto esto va a marcar un precedente en todo esto va a tener porque esto no puede pasar no puede pasar no puede pasar ni con más ni con una persona ni con nadie puede pasar te digo más también hay un policía no voy a decir el nombre él sabe porque yo lo miré en la cara y no me pudo mirar en la cara también le decía lo que tenía que decir el policía la fiscal lo que tenía que decir el policía no vos tenés que ir a decir tu verdad a mí nadie me puede agarrar de la nariz y venir a decir usted diga esto no estás incurriendo si vos vas a decir lo que alguien te dice estás incurriendo en un falso testimonio vos tenés que decir verdaderamente lo que vos viste si vos estás trabajando no tenés ninguna necesidad de mentir dile él está haciendo un trabajo vos venís contarte verdad y terminó ahí terminó el trabajo tuyo no tenés que mentir y él mintió mintió porque yo sé que mintió y eso no se debe hacer porque a ver quiero que buscabas con todo esto ganar galones si vos querés ser alguien en la vida te lo tenés que ganar honestamente trabajando siendo una buena persona no haciendo canchada yo me pregunto ¿cuánta gente habrá más inocentes presas así como tuvo mi hijo casi dos años no fue un año y medio fue un año ocho meses y veinticuatro días ¿cuánta gente habrá más inocentes pagando algo que él no hizo? ¿me entendés Lili? por eso quiero también quiero quiero destacar la labor del doctor Pablo Condara porque la verdad me saco el sombrero tengo que felicitarlo el trabajo que hizo porque él iba contra mi en mi marea como que dice remando en dulce de leche pero se hizo justicia Lili se hizo justicia porque esto esto fue algo tremendo que nosotros pasamos no teníamos cada vez pasamos que no tenía esto ya había llegado a libertad al juicio y del juicio venirse para su casa porque te digo más Horacio quisiera hacerle una última pregunta porque estoy muy pasada de tiempo Maximiliano ¿ha podido regresar a su trabajo ya? ¿o todavía no? bueno eso es lo que te quería te quería contar Maximiliano el día mío porque la sentencia fue clara Lili fue clara a Maximiliano no lo suelta por la libertad no lo da por la libertad por falta de prueba ¿me entendés Lili? porque quiere decir que no alcanzaban las pruebas para seguirlo a Maximiliano lo acerben de culpa y cargo te explico que es la solución que el delito que fue denunciado nunca existió Lili nunca existió el delito ¿me entendés? y bueno Maxi ¿cómo cree que siga la vida de él? ¿cree que te diga mañana ya tiene su mochila armada para irse de su casa se va se va porque a ver ¿dónde consigue un trabajo ahora? ¿lo marginaron? ¿lo marginaron? le cortaron las manos que es un pido joven que puede trabajar pero vos fíjate que si no se va a ir mañana ahí tiene su mochila preparada en el día de mañana él se va a ir ¿me entendés? ¿por qué? porque nos destrozaron no solamente a él a toda una familia y ahora yo te lo puedo asegurar que yo voy a ir hasta las últimas consecuencias siempre en el marco de la ley nunca fuera de la ley Horacio le agradezco mucho que haya hablado con nosotros y ojalá se puedan recuperar de todo esto que han vivido sí va a ser muy duro Lili poder recuperarse de un trago amargo así porque no es fácil no se lo desea a nadie Lili a nadie porque la verdad en un estado de derecho en una en un estado de democracia estas cosas no pueden no pueden pasar porque si estas cosas pasan y no sé qué país vamos a tener en el futuro nuestros hijos nuestros nietos la verdad que es muy triste Lili muy triste lo que está pasando le agradezco muchas gracias que tenga buen día que tenga buen día muchas gracias por el espacio por el momento que me dejaste yo nunca hablé vos sabés que es la primera vez que hablo porque mi mierda la que era yo dije por respeto por respeto a Max por respeto a la abogada por respeto a la causa no voy a hablar pero yo dije que cuando terminara todo esto iba a hablar y bueno acá lo hice por primera vez gracias gracias que tenga un buen fin de semana gracias igualmente Lili gracias por el momento del espacio no por favor Horacio Horacio Dutra el padre de Maximiliano estuvo privado de su libertad voy a decirlo con exactitud como lo dicen ellos un año ocho meses y veinticuatro días es bastante complicado digamos hoy en día en los medios de comunicación y en el ejercicio de la profesión hablar de casos que tienen que ver con la perspectiva de género y que ser sumamente cuidadoso sumamente respetuoso y no violar ninguna de las normativas ni de las disposiciones o disposiciones o de la línea ética digamos que uno tiene que mantener pero me parece sumamente importante que todos tomemos nota de lo que pasó en este caso y en tantos otros casos sobre digamos esta este cambio cultural tan intenso que tenemos y este cambio de legislación que inmediatamente procura justicia para la víctima toma en base a su relato pero después el sistema judicial tarda tanto en aclarar las cuestiones que se descalabran sistemas familiares como en este caso o sistemas de la integridad de una persona y demás por eso es que está al aire este caso y muchos otros que seguramente podremos ir ventilando con el correr del tiempo solamente quiero decir una cosa nos está pasando constantemente que personas que vienen en procura de alguna atención mediática nos dicen quédese tranquila que ya hice la denuncia o por violencia o por abuso y es un mecanismo que les está siendo indicado está siendo indicado por personas que tienen una gran influencia entonces hay que tener mucho cuidado hay que tomar mucha nota el mundo adulto tiene que tomar nota de todo esto porque la perspectiva de género no implica no implica abonar a la situación de injusticia o de demoras judiciales que puedan acarrearle a una persona estar privada de su libertad durante tanto tiempo cuando el delito que se le imputa es aberrante por eso es este espacio tan largo en esta hora de este programa Sin Galera por APA Radio San Pedro 91.5